Lo que nosotros hemos dicho, hay que cambiar la estructura del cobro. Y el Banco de Estado se ha comprometido. Lo que ocurre es que hoy día eso no puede suceder porque por ley no pueden modificar las comisiones y se está esperando el reglamento que va a establecer cómo se puede dar el consentimiento expreso para que se puedan modificar estos términos. Una vez que esté este nuevo reglamento, entonces el compromiso del Banco es establecer una nueva estructura de costo donde los que tienen menos paguen menos de manera permanente y los que tienen más paguen más. Eso es justo. Hoy día las tarjetas de débito de la banca privada también pagan. Pagan una cuota anual, 50.000 pesos al año o más. ¿No es cierto? Es una sola vez. En cambio la cuenta RUT no tiene un cobro anual, tiene un cobro por cada una de las transacciones. Y por lo tanto quienes hacen menos transacciones pagan menos.